En el municipio de Yumbo se ha desatado una serie de homicidios relacionados al microtráfico en los últimos días, por lo cual fue necesario llevar a cabo un consejo de seguridad con las autoridades municipales y departamentales para analizar la difícil situación y tomar decisiones para frenar estas acciones. Carlos Alberto Bejarano Castillo, alcalde de Yumbo, expresó que la falta de policías es uno de los principales problemas de la inseguridad. Los regimos de seguridad estuvieron aquí presentes y logramos dentro de las conclusiones hacer unos planes de trabajo. Sabemos que el tema pesado en nuestro municipio es el microtráfico, el que nos está dando los golpes duros en el tema de homicidios, en el tema de hurtos y por eso con la policía y la fiscalía se logró hacer una mesa de trabajo para poder hacerle seguimiento, pero creo que también hace falta el pie de esfuerzo, se lo dije al señor general, hace falta policía en Yumbo la mente 24 policías están cuidando a todos nuestros municipios por turno y eso es muy poco policía porque somos casco urbano, zona rural y zona industrial, somos más de 120.000 habitantes, se lo dije y lo seguiré manifestando. Si no hay buena policía en las calles, pues lógicamente no va a haber buena seguridad. Asimismo indicó que se invertirá en cámaras de seguridad y parque automotor para reforzar a los organismos de seguridad presentes en la ciudad con la idea de disminuir los actos de violencia. Vamos a organizar temas de seguridad, vamos a buscar más inversión, ya la gobernadora me ha dicho que también va a invertir en más cámaras dentro del municipio, nosotros llevamos 60 cámaras instaladas, hemos podido apoyar también a la policía y a los otros organismos de seguridad con temas de logísticos, con temas mobiliarios, con temas también automotor y lo seguiremos haciendo. Pero bueno, vuelvo y te reitero y le digo a nuestros amigos yumbeños que estamos pendientes para mejorar la seguridad, estamos pendientes para poder trabajar temas que nos puedan llevar a una buena convivencia y sobre todo que la gente esté tranquila dentro del municipio de Yumbo. De esta manera se espera que en los próximos días mejore la seguridad del territorio y los más de 120.000 habitantes puedan recorrer con tranquilidad sus calles, sin embargo se hace un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier acto de violencia o la presencia de grupos ilegales que quieran acabar con la paz de la ciudad industrial de Colombia.